Como tú a veces tú, Zoraida, por favor. Mira, lo cierto es que estas personas no están en el mundo de la farándula y son personas comunes y corrientes y sí, a veces dicen cosas indebidas, secretas, cosas normales. Claro, pero tú sabes que una de las principales beneficiadas de esta misma imprudencia, de la misma Sofía Vergara, porque recordemos que cuando salió la oportunidad de trabajar en Modern Family, ella habló con los escritores, con los productores, con la inspiración de su tía Gloria, que de hecho el personaje de Sofía no se iba a llamar Gloria Delgado. Y ella le puso, gracias a su tía Gloria, el nombre de Gloria. La Toti, la Toti. A mí me llama la atención, justamente, hablando de imprudencias y de cómo las familias muchas veces cuentan cosas que el artista de repente no quiere que se cuenten. Y en este caso fue suelta la sopa cuando se rompió la noticia en mayo, cuando le estaban entregando la estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Y de repente encontramos a la mamá y nos dice, se casa en noviembre. Y nosotros, bueno, por supuesto que dimos con la exclusiva, la primicia. Ahora, ese día de la estrella, nos dimos cuenta de que tanto Sofía está muy pendiente de su familia, porque ese día llevó a toda su familia a la casa que estaba estrenando en ese momento, y Joe Manganiello, su prometido, también es como muy paciente, porque él estaba como vigilando que la casa estuviera lista para la llegada de toda la familia. Supongo que sucederá algo similar en la boda. Sí, definitivamente, sí hay algo que tenemos que seguirle abonando a Sofía Vergara, es su amor incondicional a su familia, que siempre está pendiente de todos ellos, que cada vez que puede viaja a Colombia, cuando tiene alguna necesidad ya está ahí. Y Zoraida Noriega fue bastante enfática en decir que uno de los grandes valores de Sofía Vergara es que todos los miembros de su familia estén muy perdón. Ahora, esta boda, de alguna manera, es algo agridulce, porque por una parte es algo maravilloso para Sofía, uno de sus momentos más importantes, pero al mismo tiempo hay algunas ausencias, particularmente su padre que murió, su otro hermano que murió, y su otro hermano que tampoco puede estar presente. ¿Quién crees tú que va a entregarla en el altar? Definitivamente, y retomando eso que estás diciendo, pues para Sofía es muy, muy difícil no contar con las personas que ya se han ido y que no pueden estar acompañándola en ese día, pero es blanco, es gallina, lo pone. Quien lo va a entregar es definitivamente, quien la va a entregar definitivamente es su hijo Manolo, que más que su hijo ha sido su compañero de vida, es la persona que también ha sido su polo a tierra, como también reforzando un poco lo que dice Zoraida Noriega. Manolo ha sido esa persona que ha aplacado un poquito también la espontaneidad de Sofía. Y por eso mismo, por Manolo, por el amor a Manolo, va a estar allí presente alguien que mucha gente no se imaginaría que hoy iba a estar presente el primer marido de Sofía Vergara en la boda, y él va a estar allí, ¿no? Bueno, es que tienen una gran amistad. El hecho de que ellos se hayan divorciado muchos años atrás no implica que, de hecho, él ha venido aquí a Miami, ha compartido con ellos, tiene una bonita amistad, se hablan con mucha frecuencia y la relación es perfecta. Fue su primer novio. Como tiene que ser, claro que sí. Fue su primer novio con la persona que eligió para casarse. Independientemente que Sofía se haya casado embarazada, él iba a ser el padre de su hijo anyway y se iba a casar de todas maneras. Ahora, hace poco justamente hablábamos con Zoraida, tú hablaste con ella y ella hablaba de la exclusiva que se había vendido aparentemente a una revista española que todos asumimos que es la revista Hola, pero tengo entendido que tú tienes una información nueva con respecto a esto. ¿Vendió la exclusiva o no la vendió? La semana pasada recibí una llamada bastante interesante de personas cercanas a Sofía Vergara donde me dicen que no va a haber esa venta como tal, que no va a haber una venta de una exclusiva, que Sofía Vergara lo que quiere es compartir ese momento, esta fecha tan especial con su público, con la gente que la sigue, con la gente que de una u otra forma se ha hecho partícipe de este momento tan especial en su vida y que va a regalar y va a repartir. O sea, que las personas que hablaban peste, por decirse claramente y directamente al grano, hablaban peste de Sofía que estaba sacándole provecho a su boda, vendiéndola por millones y millones, es falso. ¿Va a regalar esas fotografías? Supuestamente eso va a ser así. La persona que se comunicó conmigo es de mi entera confianza y obviamente trabaja en el estado también. Pero si las vendiera no tendría nada de malo, ¿no? Yo también pienso lo mismo, yo pienso que por un poquito, o sea, se estaría desaprovechando también algo, ¿no? Ah, pero a veces en momentos así lindos es mejor compartirla como está haciendo Sofía con sus fanáticos. Señores, vamos a una pausa, seguiremos informándole acerca de Sofía Vergara y esa fabulosa vida que tiene y la boda. Por ahora regresamos con más dentro de una pequeña pausa. No te voy a enamorar, solo te pido que me la afloje, suelta la sopa ya, suelta la sopa, suelta la sopa ya. Sofía Vergara